¿Qué es la inversión municipal? ¿Qué es la inversión municipal? Estos son 100% elaborados por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y que cuando finalice el año estoy convencido que la mayor parte de estos 13 millones de euros estarán o realizados o adjudicados o en vías de adjudicación, que es el objetivo que en todo momento nos hemos planteado. Repito, 100% de inversión municipal y entre los cuales me gustaría destacar algo como tiene que ver en bloques todo lo que hemos incluido por valor de más de 3 millones y medio en cuanto a las infraestructuras urbanas y algunos edificios municipales que teníamos que mejorar los mismos, dado también el gran uso que se realiza de las instalaciones municipales. Asimismo, quiero también destacar la inversión en colegios. Saben que en todo momento nosotros hemos ido planteando en las reuniones que hemos tenido con la Comunidad de Madrid la posibilidad de que la Comunidad de Madrid, dentro de sus obligaciones, invirtiera en temas de los colegios. Esto no ha sido posible porque retiró ya hace algunos años todo lo que tiene que ver con las inversiones en los colegios públicos del conjunto de la Comunidad de Madrid. El otro día tuve ocasión también de visitar lo que van a ser las futuras nuevas instalaciones de un nuevo centro de mayores, como es el antiguo Colegio Ferrer y Guardia. No hemos comenzado las obras porque afectaría, lógicamente, al desarrollo de las fiestas de Fuenlabrada, puesto que se va a trabajar en calle y, por lo tanto, una vez que terminen las fiestas de Fuenlabrada, se sumarán tanto lo que es la actuación interior como la actuación exterior. Uno de los temas más también relevantes que teníamos en ese plan de inversiones son el tema de las instalaciones deportivas. Prácticamente están finalizadas la sustitución de los campos de hierba artificial. Saben que iniciamos ya en el periodo del año pasado la sustitución progresiva de lo que son los campos de césped artificial de la ciudad. El año pasado hicimos dos, ahora estamos haciendo, hemos hecho tres, el número dos de Aldehuela, el número dos del Naranjo y el barrio del Arroyo. Y también tengo que adelantar que en el futuro, pues también para el próximo ejercicio presupuestario, se determinarán la sustitución tanto de la avanzada como del Oranc. También lo que es las gradas que en este momento hay en el campo de fútbol de Aldehuela, donde se van a renovar en gran parte todo lo que es la grada, en ese sentido, que es una actuación también que está adjudicada en este momento. Hay temas de deportes que son también importantes, que es lo que es la renovación de lo que son las pistas de atletismo del Fermín Cacho, que también están en este momento adjudicadas estas obras y que comenzarán también en breve, puesto que hace recientemente hemos firmado ya lo que es el contrato. El proyecto de eficiencia energética, donde también está adjudicando y se está realizando también por parte del proyecto, por parte de los servicios técnicos, vamos avanzando en estos años en cuanto a la eficiencia energética en la ciudad. Y destacar también que, como bien conocen ustedes, el INEN se fue de la parte del CIFE y esa zona llevamos un par de meses ya o tres, adecuándolo con un proyecto que habíamos realizado hace como seis meses, que ya está realizándose, de utilizar esa zona para una zona de emprendedores. También está adjudicado, como bien conocen, todo el tema de los deportes sobre ruedas, ya conocen todo el tema que va, que va al lado del colegio Valle Inclán, dentro. También está hecho todo ya lo que es el replanteo y en los próximos meses concluirán. Aprovecho la ocasión para anunciarles cuáles van a ser los próximos proyectos. Seguramente que estaremos en fase de adjudicación. Son las pistas deportivas del Parque Miraflores, que también era un compromiso con los vecinos, donde se está finalizando lo que es el proyecto. El cerramiento de las pistas de fútbol sala, que están en el Fernando Torres. Saben que está cubierta, pero faltan lo que son los laterales. Esto es también algo acordado con los practicantes del deporte de fútbol sala. Y también está pendiente alguna inversión importante en la adquisición de nuevos vehículos de limpieza viaria, que serían barredoras, baldeadoras, que están en su fase de aprobación los concursos oportunos.